Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de la técnica de giro. La técnica de giro normalmente la llaman spotting, que viene de la palabra spot, punto, y se trata, bueno, en el giro intervienen varias partes, pero hoy os voy a hablar de cómo se lleva la cabeza en un giro. Es decir, cuando giramos, no giramos sin bloque, porque perdemos la referencia. Entonces es tratar de fijar la mirada en un punto y dejar la cabeza el mayor tiempo posible mirando a ese punto hasta que el cuerpo gira. O sea, lo último que gira es la cabeza y lo primero que llega también es la cabeza. Va mucho más rápida que el cuerpo. Entonces, os voy a explicar un poco cómo poder hacerlo. Tenemos que colocarnos con los pies juntos, como siempre, bien estirados. Y antes de nada, recordaros que para todo este tipo de ejercicios, y tanto como el corporal que otro día abré, la colocación, todo esto, es importante hacerlo despacio. Si intentamos hacerlo rápido y mecanizarlo, al principio va a ser muy complicado. Tenemos que ir sintiendo el cuerpo, lo que hacemos con cada parte, despacito, y luego poco a poco ir dándole velocidad. Muy bien, vamos a trabajar siempre bilateralmente, porque además hoy vamos a hacer unos giros muy lentos, pero luego si hacéis unos giros rápidos puede que os mareéis. Entonces siempre combinando un lado con otro es más fácil que os mantengáis bien. El tema es, coloco los pies juntos, empiezo a moverlos y dejo la cabeza en un punto. Podéis colocar la mirada más o menos a vuestra altura de los ojos, ni hacia abajo ni hacia arriba, y fijáis un punto de referencia, cualquiera puede salir. Entonces, mi cuerpo, despacito con los pies, comienza a girar. Y veis cómo la cabeza se queda, el hombro casi, casi va llegando a la altura del mentón. Cuando ya no puedo más, porque me duele el cuello, miro por el otro lado, que igual tampoco voy a poder llegar con la cabeza hasta el frente, pero lo primero es la cabeza y luego llega el resto del cuerpo. Y así lo vamos haciendo fluido. Intentamos que el mentón no se mueva y la cabeza va rápida. Bien, he hecho dos giros a un lado, vamos ahora al otro lado para que lo veáis, sería lo mismo. Lo mismo, giro rápido, vuelvo a repetir, giro rápido, y eso sería. De manera que luego, más adelante, cuando vayamos girando varias vueltas, nuestra cabeza funcione de esa manera. ¿Qué consigo? Pues consigo que el punto de referencia esté muy claro, que mi cuerpo vaya hacia donde mi cabeza está mirando, y es un poco llevar como un timón, no tiene nada que ver a girar así, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, espero que os haya servido y nos vemos muy pronto.